Primero fueron las quejas sobre el limitado horario de apertura de las salas de estudio. Ayer contábamos las denuncias de los estudiantes del conservatorio ante la falta de ese prometido edificio propio que no llega y hoy tenemos más quejas. En esta ocasión y con la llegada del frío y del invierno de los estudiantes en varios institutos de la capital. Denuncian que la calefacción en muchos centros no se pone más allá de hora y media por orden de educación y de los servicios de la Junta. Ocurre en el Bernardino del Campo que estamos viendo o también en los ciclos de tarde de la Universidad Laboral. Los estudiantes asisten a clase dicen sin quitarse el abrigo. Según hemos podido saber en alguna de estas aulas los propios alumnos han hecho mediciones de temperatura. No se sobrepasan los 16 grados en las clases.